Allá va a entrar el 7 2Legend Es la gran favorita el 7 2Legend Entró 2Legend Listo, si se ordenó la partida En la cuarta carrera del programa La larga de mala para Queen of Bari quedó última y 2Legend Con gran velocidad va y toma la delantera Lady Chévere Al segundo Road Island En el tercero Queen's Crown En el cuarto En el quinto Mi Candela En el sexto Estrella del Mar Séptima y última Queen of Bari Del primero al último hay apenas 14 cuerpos Los primeros 400 metros En la cuarta carrera del programa Van en 22 segundos 4 quintos con 2Legend La número 7 dominando la prueba Queen's Crown por fuera corre a medio cuerpo En el segundo Road Island En el tercero En el cuarto Lady Chévere Pegadita a la baranda interior Luego Mi Candela Estrella del Mar Y anda Queen of Bari En el último lugar Queen's Crown contra 2Legend Y allá por poco cae el jinete de Lady Chévere Cuando giran la última curva Entran en la recta final En la cuarta del programa Queen's Crown Se ha venido a la delantera Insiste 2Legend Desde el segundo En el tercero Road Island En el cuarto Mejora Mi Candela Por fuera En el momento que Queen's Crown Domina Llegó Se lanzó adentro Insiste Ahora 2Legend Y Mi Candela Mejora por fuera Dominando Queen's Crown 2Legend Mantiene el segundo puesto Domina Y ganó El cuarto Queen's Crown Número 4 Segunda 2Legend Tercera Mi Candela Cuarta Lady Chévere Quinta Arriba Rose Island Penúltima Estrella del Mar Última Queen of Bari La prueba Sometida Observación Por los señores Zene Misión Determine Tercera ¿Qué tienes que ver? ¿Qué tienes que ver? Estrella del Mar Y Cosí Cosí Proté Cosí Cosí Cosí